Ay mami, este trago va en tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Mi adicto hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adicto hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Listen You say you wanted to, ah, ahora tú no me danás Diciendo tocarte, besarte desnuda Me tienen guajado, rapeando en un lunes Bebeando bermuda, borracho, no dudes Billy Rubin a su vez Así que yo tuve que beber y enloquecer Y te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita